La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina. Buenas noches. Muy buenas noches. Esta noche, sábado por la noche, vamos a tomar un tema de sábado noche. Uy, 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 uy. Los amigos con derecho a roce. Eso está muy de moda. Se llama los follamigos, ¿no? Está bien. Es un sistema en ingeniería amorosa perfecta. Bueno, pero la perfección sabemos que está muy lejana de lo humano. Entonces, digamos que podría ser un modelo divertido, ¿no? Una manera un poco diferente. Que si realmente se consiguiese... No, porque yo creo que debe ser bastante difícil, ¿no? Los amigos... Pero vamos a ver, si dos personas son amigos y se llevan bien, tienen buen rollo juntos. Sí. Y a eso lo que le falta es la nata, el colofón. Sí, claro, pero ¿cómo hacemos para seguir amigos? ¿Por qué? ¿No? ¿Follar cambia las cosas? Y, por supuesto, un poquito... Pueden cambiar, ¿no? No lo sé, no hay ninguna regla. A ver, ese movimiento de hombros así como de confusión. Sí, porque, claro, en principio sí. Cuando tienes otro tipo de... Depende de la relación, depende de la otra persona. Pero vamos a ver, ¿qué queremos las personas conseguir con el sexo? Bueno, que dices que soy una interesada. Más allá de la relación sexual, claro. Lo maravilloso sería nos echamos un polvito o un polvazo o un polvo y que después... O polvillos. Y después, ¿seguimos la vida normal? Es una posibilidad. Pero es muy frío eso, ¿no? Claro, ¿ves? A ti también te parece desviado. Hombre, porque el roce hace el cariño y ya hay un roce intenso. Claro, depende, pero es que depende de la relación sexual también, como fue el encuentro. Hombre, si son normales o si son explosivas, yo creo que me voy a quedar enganchado. ¿Ves? Pero yo no sé si el sexo engancha, entonces. Un buen polvo engancha. Espero que nuestros oyentes nos escriban y nos lo digan, porque claro, si yo digo... Es como si hablara de mis experiencias sexuales y no hablaba de eso en el programa. Bueno, lo estás haciendo, por supuesto, Elena. Estamos conociéndote también un poquitín, claro. No, pero no les voy a dar datos, porque además varía cada día. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero espero que nos escriban a la sexualidad. Es decir, que tienes muchos amigos, fui amigo esa. Hombre, claro. La amistad y el amor es lo mejor. Y tú te vas, bueno... Mejores platos. Bueno, muy bien. Pero claro. Pero es un problema, porque plantear esto como una vía determinada para vivir la sexualidad, o como algo sencillo, también es apresurado y aventurero por mi parte. Porque si bien planteamos que es una posibilidad de enriquecer algunas de las relaciones amistosas, es cierto, como venimos diciendo también, que pueden generar otros compromisos que tal vez uno no hubiera querido que surgieran. Pero plantear que es fácil, es como alejarnos demasiado de la cotidianidad de la mayoría de las personas. Es decir, que esa señora que nos está escuchando tranquilamente en su casa, que diga, pero ¿cómo yo? ¿Me voy a acostar con mi amigo o con mi amiga? Pues es un poco fuerte para ella. ¿Lo hacen más las mujeres o los hombres? ¿Serán más propensos? Igualmente les pido que nos lo cuenten anónimamente en el correo o con su nombre. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Los hombres tendrán más facilidad, ¿no? Tienen en general un poco menos reprimido la sexualidad que las mujeres. Pero hoy en día, como un poco alguna educación que nos ha tocado, que las mujeres ya pueden abrir y hacer más cosas, ¿no? Con eso de la igualdad, la igualdad. Pero estamos un poco desorientadas también. Porque viene cierto que has dicho que los hombres en este campo de la sexualidad, la moral actúa sobre ellos, pero sabemos que hay una doble moral. Es decir, que ellos hay cosas que hacen, pero que la hacen en la intimidad. O saben que no hay que mezclarlas con su vida familiar. Entonces saben bastante bien, en la mayoría de los casos, diferenciar esos dos ámbitos. Pero en el caso de la mujer... Tiene culpa. Tiene culpa. Y por eso a veces va y se lo confiesa en la pareja, o se reprime totalmente, no llega nunca a cumplimentar sus fantasías, o se castiga de alguna manera. Y que la mujer entonces tendría su... ¿Viviría su amor en fantasía? ¿Viviría su relación sexual ideal en fantasía? ¿No pasaría al acto? Bueno, todos sabemos que comerse un bocadillo en la fantasía no es lo mismo que comerse un bocadillo en la realidad. Bueno, pero por lo menos no engorda. No, Clemón. No, pero claro, que... Claro, ¿por qué engorda? ¿Por qué engorda? Porque has ambicionado algo que no eres capaz de gestionar. Porque si tú te comes ese bocadillo, pero tienes una actividad física que gaste esa comida que has ingerido, bueno, muy bien, si tú llevas a cabo una infidelidad, un flirteo, un encuentro con otra persona fuera de tu pareja, entendamos que una parte de tu vida no es de tu pareja, tú no eres propiedad, ¿no? Hay vida que es tuya, y en esa vida que es tuya puede surgir una situación así de encuentro con otra persona. Pero no tienes por qué confesársela, no tienes por qué dar cuenta de esas cosas que has pasado. Es que perturba, perturba. Un encuentro con una persona y que te lleva a fantasear de manera... Digo, porque tenemos una vida con un montón de cosas, un montón de actividades, entonces cuando de repente surge el deseo sexual de manera imprevista, digamos... Hombre, que el deseo sexual surge de manera imprevista. Si lo prevés, ya es otra cosa. Bueno, pero quiero decir, ya... Bueno, pero quiero decir, cuando uno tiene ordenado su vida de tal manera, cuando viene del exterior, una cosa... Eso de viene con ese movimiento, claro, bien. Yo les digo, les digo... Parece que me estoy moviendo mucho. Pero, claro, cuando... Es impactante, es impactante. Entonces, claro, uno además después se lo piensa, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Hago? No, con esa novedad digo que no tenemos esa libertad. De decir, bueno, me gusta este chico, bueno, me lo... Pero creemos y no tenemos ni libertad para hablar. Que nos queda un camino para educarnos, para poder también abrir ese espacio para aprender a conversar con otra persona. Después va a venir el espacio de, de alguna manera, saber elaborar las cosas que te pasan. Porque si no, es como si uno inmediatamente va y se lo cuenta a tu pareja, porque es casi tu amigo íntimo, que en muchos casos uno no tiene ni amigos con los que hablar. Pero para eso está el psicoanalista. Es decir, ese lugar, ese espacio también te va a enseñar... Eso es lo formidable. Esa cosa. Porque si no... No, porque si no uno utiliza la pareja... La acabas pagando. Bueno. Acabas dejando el teléfono ahí para que te veas o te acabas enamorando de tu amante. Que del amante uno no se puede enamorar. Bueno, Elena, uno no decide así de quién se va a enamorar, de quién no, de quién sí. Y digo, que uno vive y de repente se encuentra en tal o tal situación. Hay que vivir. Sí, ahora levanta la mano y dice que no he hecho nada. Y después se tiene que arreglar, claro, con lo que produce. Si mucho repites, con alguien que te gusta mucho, pues algo va a pasar. Ajá. Que uno no es tonto. Ajá. Sí. Pero claro, por eso lo del psicoanalista, la verdad, es una buena... Es un buen lugar, porque no... ¿Para enamorarse? No, que también pasará, puede pasar. Porque hoy una persona me preguntaba si uno se tiene que enamorar del psicoanalista. Bueno, puede pasar. Puede pasar, pero es una fantasía también. Entonces es una fantasía en el sentido que... En el sentido que es una energía que está desplazada. Es una energía que está desplazada. Ah, por eso tiene que ver bastante con esa idea también de que cuando uno tiene relaciones fuera del matrimonio, de esas relaciones de compromiso que uno tiene con una persona especial en su vida, esas otras relaciones en general siempre benefician a la pareja, aunque la pareja no lo reconozca. Eso lo vemos en las terapias de pareja. ¿Cómo esa relación externa reavivó la pasión y generó una nueva energía en la pareja? Pero claro, ¿qué trabajo les cuesta reconocer eso o de alguna manera aceptar que fue una energía para su deseo? Claro, por eso también es interesante el psicoanalista, ¿no? Porque sin un psicoanalista ni siquiera uno se puede dar cuenta de lo que está viviendo. Lo vive, lo padece, pero realmente lo que vive no se da cuenta, ¿no? Uno te da cuenta incluso con un amigo que a veces te viene y te dice algo y dice, no, pero tú me ves así, pero no, no puede ser. La visión del exterior, y hablo de un amigo, pero con la escucha de un psicoanalista realmente podemos llegar a ver otro universo, otro universo de sí mismo. De sí mismo, porque claro, no nos damos cuenta cuando incluso nuestra pareja se mejora, como seguimos quejándonos, porque estamos acostumbrados a quejarnos, no vemos que la relación de pareja se ha modificado. Bueno, pero cuando nos quejamos, no nos damos cuenta de las cosas que han cambiado. Como tú bien dices, no nos damos cuenta de las cosas que han funcionado para que tú tengas ese deseo que tienes. Por eso a veces nos quejamos, para no darnos cuenta de lo que se ha modificado. Porque la queja, ¿para qué sirve? Para no hacer. Bueno, sirve para no hablar de otras cosas más interesantes. Para detenernos, pero también porque hay un goce también en la queja. Hay como un cierto gusto a seguir repitiendo que me quejo de esto, me quejo de esto. Lo de queja suena a jaqueca. Bueno, puede dar jaqueca de tanto quejarse. Hoy no me apetece, tengo jaqueca. Bueno, pero claro, también la energía desplazada, ¿no? En lugar de estar colocada donde tendría que estar, pues la coloco en otro lugar y ahí me duele, porque no está donde tiene que estar. Fíjate que hoy pasa uno más tiempo en el trabajo, con los compañeros de trabajo y de eso surjan también muchas relaciones extramatrimoniales con esos compañeros, que luego uno con la pareja pasa muy poquito tiempo al día. Y a veces esos espacios no se aprovechan, no se habla, no se hacen las actividades. Bueno, claro, porque parece que estamos repitiendo las mismas acciones. No nos damos cuenta que en esa cotidianidad no hay gestos que hay todas las cosas que se modifican, porque ningún día se parece a ningún día. Uno, claro, tiene una manera de volver a casa, de dejar las llaves en tal lugar, pero muchas veces no es lo mismo. Entonces, eso es muy bonito, observar un poco al otro. Pero ves, en la pareja creo que también lo que nos pasa es que estamos tan mirando, no mirando tanto nuestro propio, nuestro ombligo. Fíjate que la alegría de muchas mujeres por el hecho de haber tenido una aventura amorosa, que en casa están mucho más desinhibidas, más sexuales, porque la gente en el matrimonio empieza a taparse y hasta engordarse, a dejar de arreglarse. Pues muchas se muestran ahora más deseantes y eso lo notan sus maridos. Claro. Y si lo quieren aprovechar, aprovechan de una buena racha sexual con su mujer. Pero otros se vuelven unos paranoicos y ahí ya entran en el delirio homosexual de celos, pensando más en el otro hombre, ¿quién puede ser?, que pensando en el culito que tiene su mujer. Entonces, claro, es aceptar que las relaciones son... Claro. Nuestro problema es realmente la dificultad de ver que hay un otro, que el otro es diferente a mí y que además no es que es mi media naranja, pero como es diferente, me puede aportar un montón de cosas. No me va a completar, porque no existe ninguna completud, pero sí me va a dar, me va a enseñar cosas. Entonces, yo creo que poder... No, porque quizás en la rutina, en el... Es nuestra propia rutina de vernos a nosotros mismos siempre en el mismo lugar. Entonces, en lugar de vernos a nosotros, vemos el otro, pero el otro no es igual. No es igual. ¿Por qué? Porque no puede ser. No somos capaces de repetir nada. Bueno, el próximo día cambiamos de lugar porque no hay que repetir nada. Pero mañana, a la misma hora, nos encontramos aquí... No, mañana no. Mañana es domingo, el lunes. Nos encontramos aquí nuevamente en Radio Tentación, la sexualidad femenina. Buenas noches. Aprovechen las noches del sábado. Hasta el lunes. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.